Música Queridos amigos me encuentro hoy aquí en las instalaciones de la feria en esta presentación de Cuisillos este domingo 6 de diciembre Mi única intención es llevarles aspectos de la feria que sientan como si estuvieran aquí por un momento Que puedan ver algunas de las personas que están aquí presentes disfrutando del inicio de esta fereva del año 2015 No se preocupen si por esta ocasión sienten que ven pocos detalles de la feria Yo voy a estar presente cada día para llevarles más aspectos de los puestos, de los juegos, de las barras, los tamborazos, los asistentes Entonces por el día de hoy aquí estoy haciendo presencia con mucho gusto Y muchas gracias también por estar atentos a mi página de Piña por el 15 en Facebook Y gracias por estar aquí en Youtube viendo esta lista de reproducción especial que he creado a partir de este tiempo de la fereva del año 2015 Sigan viendo la lista de reproducción que día con día en esta temporada se está actualizando Ok, muchas gracias Hola amiga, ¿cuál es tu nombre? Erika Erika, ¿de dónde nos visitas? De Chicago Oye, ¿tú tienes familiares aquí en Valparaíso? Sí, mis papás Sí Oye, ¿pero tú naciste allá en Chicago? Sí Y vienes muy seguido aquí en Valparaíso Por los años a las ferias ¿Qué te parece? Muy bien, por eso vengo todos los años ¿A quién le quieres mandar un saludo? A toda mi familia de Chicago ¡Hi! Díganse que para nosotros es importante platicar a veces con la gente que está del otro lado del río Bravo en Estados Unidos Y que son público también de Piña por el 15 Al igual que mucha gente que ve los videos aquí en México Y por eso me da gusto platicar a Tico contigo Erika ¿Qué es lo que más te gusta cuando vienes a México aquí a Valparaíso? ¿Qué es lo que más disfrutas? A visitar a mi familia que todos están acá, mis abuelos, mis papás ¿Y qué apellido eran tus abuelos? Hurtado y mis papás son Carrillo ¿Y a quién más quieres? Aprovecha para mandar saludos personalizados a quien tú quieras A mi hermano Neo que ya sé que quiere estar aquí ¿A quién más vas a venir a ver aquí a la feria? Ah, va a estar aquí los recoditos en estos días, yo quiero verlos a ellos también ¿Hasta cuándo te quedas con nosotros? Hasta el día 15 ¿Y dices nada más para la feria entonces? ¿No te quedas a la Navidad? No, no, no Navidad Muchísimas gracias Gracias Me da mucho gusto encontrar a más visitantes en esta Fereva 2015 ¿Cuál es su nombre, señor? Jesús Jesús, somos tocayo, yo también me llamo Jesús pero muy poca gente sabe Oiga Jesús, ¿de dónde nos visita? De Modesto, California ¿Y qué? ¿Ustedes son sus planes para venir precisamente este día? No, primeramente visitar la familia y luego venir a las fiestas Ver toda la gente ¿Viene muy seguido Jesús? No tanto como yo quisiera pero mientras nos permitamos venir pues venimos ¿Qué le parece la presentación de Cuisillos? Muy bonita, muy bonita Algo que es bastante bonito, muy bien Oiga Jesús, ¿a quién le quiere mandar un saludo? Pues a toda la gente que no pudiera estar con nosotros Que ojalá pudieran haber venido y estar aquí con nosotros Disfrutando el ambiente, ver todo lo que Valparaíso tiene para ofrecer ¿Qué es lo que más le gusta cuando viene Valparaíso? Todo, 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 su gente, su ambiente, todo ¿Qué es lo que más extraña por ejemplo en cuanto a comida cuando está fuera de aquí Cuando está allá en California? Desde las semillas, las pepitas, lo que viene siendo los piñones Toda la comida tradicional que tenemos ¿Qué crecimos nosotros con eso? Todos los elotes, o sea, desde el jardín hasta todo Jesús, ¿usted conoce mi página de piña por el 15 en Facebook? Claro que sí Claro que la conozco Y ahí te hemos seguido bastante Le agradezco mucho Jesús No, es un gusto el mío, piña Es un gusto el mío y buen trabajo, buen trabajo Bien, y de este lado, ¿cuál es su nombre señor? Enrique Flores Enrique ¿Cómo la está pasando Enrique? Oh, está suave, está fabuloso, muy buena música ¿Usted también viene de California? Sí señor, de Modesto California ¿Usted a qué se dedica allá en California? Este, trabajo en Arreglando Carros ¿A quién quiere saludar de las personas que quisieran estar aquí? Sus familiares, familiares, amigos Que les gustaría estar aquí en la Pereva 2015 Pero que no pudieron venir Bueno, pues a mi hermana Camellia Flores Y a mis amigos, a Francisco González Pancho, Pancho Rivas ahí viene Entre la semana va a llegar Muchas gracias Enrique ¿Algo más que quiera agregar? ¿Cómo se siente? ¿Está a gusto? ¿Está contento en esta temporada? No, pues se mira un ambiente familiar Está suave, está bonito aquí Gracias Enrique, muy amable Seguro Oiga Jesús Lo agarramos fumando Oiga Jesús ¿Usted qué opina de la belleza de las mujeres de aquí de Valparaíso? Muy hermosas Todas muy hermosas Inclusive nuestra nueva reina Karen está muy bonita Miss México También muy Miss Team México, ¿verdad? Miss Team México Muy hermosas todas Oiga Jesús Le preguntaba a Enrique De gente que Que usted sepa que quisiera estar aquí Y que no Que no está Y que van a ver el video En diferentes ciudades Un saludo que les quiera mandar Personalizado No, pues a todos A todos los amigos de Chicago Que no pudieron venir Como Los Ponce Este Los Ángeles Madera Muchísima gente No terminaríamos Si pienso que es la noche De toda la familia O hay amigos Que quisieron Y no pudieron venir Pues Ni modo Pero les tomamos un saludo de aquí Para ellos Y que lo vean Y vean lo bonito que es Valparaíso Me encuentro con Leo Susi Y Maribel Que van a mandar saludos Aquí en el baile de Cuisillos Para mi mamá María Tapia Valdés Sí, para Dan Sánchez Para toda mi familia Para mi tía Julia ¿En dónde está ella? En Estados Unidos ¿En qué parte? En Los Ángeles Muy bien ¿Cómo se la están pasando, Leo? Muy bien Bien el ambiente ¿Qué es lo que más te gusta de la feria, Susi? Todos los cantantes que van a traer ¿A ti qué es lo que más te gusta de este programa de la feria? ¿Qué artista te gusta más? Para los cantantes que van a venir Hola, mi nombre es Verónica Carrillo Hola, mi nombre es Meño Hermano de Vero Queremos mandar un saludo para nuestro hermano Que se quedó en Chicago Mi hermano Jesús Chito, te queremos mucho Lamentablemente no nos tocó estar juntos Pero para el otro año Aquí va a estar con nosotros Y pronto nos veremos otra vez Te queremos mucho Te queremos mucho, bro No, pues aquí estamos pasándola bien En la feria Viendo a Juicillos Un saludo para todos ¿Qué tal amigo? ¿Cuál es tu nombre? Martín, un saludo a la pinche mula Allá a Denver Para que no se agüite el viejón A todos los de Chicago A la Pioche Y a todos Oye, ¿tú también has andado paseando por allá? ¿Has andado trabajando allá por aquellos rumbos? Sí Un saludo a mis compas Ya nos vemos